Con motivo de la celebración de la Navidad, el Ayuntamiento de La Rinconada ha puesto en marcha una nueva campaña de apoyo al comercio local, ya que desde el consistorio se valora el tejido comercial como un sector estratégico para la localidad por el volumen de negocio y por la capacidad de dinamización económica y generación de empleo que posibilita. Bajo el lema El Comercio Más Cercano, Mima Tu Navidad, se pretende crear conciencia entre la ciudadanía respecto a que en el municipio pueden encontrar todo lo que desean a precios competitivos en relación a la capital, con el plus de que el valor añadido de sus compras repercute directamente en la localidad. El comercio es un eje de actuación prioritario para el ayuntamiento y en esta época navideña queremos incidir en dos mensajes. Uno, en concienciar al municipio la creación de riqueza, de empleo, la dinamización económica. Y otro, porque en nuestro municipio podemos encontrar todos los productos que necesitamos a un precio muy competitivo y con un trato más cercano. Así, se están desarrollando distintas acciones informativas, promocionales y de publicidad en la calle a través de los medios de comunicación locales y de las redes sociales, entre las que destacan el incentivo al consumo en la localidad en vallas publicitarias, carteles y bolsas. También se desarrolla una campaña de comunicación en Radio Rinconada. Aunque sin duda la principal novedad y más importante elemento dinamizador de la campaña en sí es la presencia en las calles del municipio de un autobús perfectamente serigrafiado, como si de un regalo móvil se tratase, que va a circular por las distintas zonas comerciales del municipio hasta el próximo día 3 de enero. En su interior se podrán envolver de forma gratuita los regalos con papel que suscribe el apoyo al comercio local y las personas que lo deseen podrán retratarse en un fotocall como muestra de apoyo al tejido comercial de la Rinconada. Las fotos, que integrarán la página web www.quetodoquedencasa.com, se enviarán a los participantes a través de e-mail y servirán para participar en el sorteo de una escapada con encanto durante un fin de semana cortesía de las distintas agencias de viaje de la localidad. En total se realizarán seis sorteos. En esta campaña hemos puesto en circulación un gran autobús decorado con motivo navideño a modo de gran regalo que está llamando mucha atención y que es una campaña simpática y que los ciudadanos que hagan sus compras en los comercios locales puedan acercarse al autobús, envolver sus regalos de forma gratuita, además pueden participar en un fotocall que incentivamos y premiamos con seis viajes, seis escapadas de fines de semana por cortesía de la agencia de viajes locales y estamos satisfechos, estamos satisfechos de cómo está funcionando la campaña, la colaboración de los comercios y los ciudadanos y cómo apoyan al comercio local. La campaña El Comercio Más Cercano, Mima Tu Navidad, es un ejemplo más del plan integral de apoyo al comercio local que desarrolla el ayuntamiento y que tendrá su siguiente acción dinamizadora en una nueva edición del programa que todo quede en casa que arrancará a principios del mes de febrero.